de la Cámara de Comercio de Bogotá. A continuación, escucharemos la ponencia sobre los principales aspectos para aprovechar las oportunidades e ingresar efectivamente al mercado de los Estados Unidos. Del Dr. Mario Suárez, presidente de la empresa Export Americas. El Dr. Suárez es economista de la Universidad de San Buenaventura, con un magíster en mercadeo y formación estratégica de la Universidad de Kellogg en Estados Unidos. Como presidente de la empresa Export Americas Corporation, ha sido consultor de importantes organizaciones gubernamentales y privadas en Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica. Actualmente es miembro del District Council del Departamento de Comercio de Gobierno Federal de los Estados Unidos, vicepresidente de la Junta Directiva del Florida Foreign Trade Association en Estados Unidos, miembro del Comité Internacional de la Cámara de Grand Miami en Estados Unidos y miembro honorario de la Cámara de Comercio Peruana Americana de la Florida. Los dejo entonces con la intervención del Dr. Mario Suárez. Muchas gracias. Buenas tardes. Me está dando a estar nuevamente aquí. Lo único que le faltó a Ana María de la presentación es que soy colombiano, así que es muy importante. Llevo 16 años en Estados Unidos desarrollando proyectos de comercialización desde toda América Latina a Estados Unidos y de Estados Unidos hacia América Latina. y eso es un factor... ¿Con esto se adelanta, David? Gracias. Dando apoyo. Me han invitado nuevamente a aportar un poco de información sobre el mercado de los Estados Unidos. Yo creo que en la medida que vamos avanzando en el día de hoy, vamos aterrizándonos mucho más al tema práctico. Lo que estaba hablando Luis tiene mucha aplicación en la parte de la seriedad de las negociaciones y las oportunidades que se presentan. Definitivamente Estados Unidos en ese aspecto tiene una característica muy peculiar, no solamente en aspectos de negocios, sino en muchas cosas. En ambos países hay leyes muy similares. Desde el punto de vista de tránsito, desde el punto de vista de comportamiento urbano, desde el punto de vista de negocios, desde el punto de vista tributario. Quizás hay una diferencia desde que en Estados Unidos, por lo general, todas las leyes se cumplen. Y uno puede planificarlo, lo puede anticipar y puede planificar su desarrollo de esa manera. Eso hace, el no incumplirlas aquí también hace ese informalismo muy agradable de vivir en Colombia. Me han invitado a que participe comentando algo más en respecto al tamaño del mercado y las oportunidades concretas en la parte de negocios. Y espero que entre los asistentes se vean reflejadas las oportunidades que hay acá. Quiero descomponer la presentación en tres partes. Una primera parte que son oportunidades, que entendamos un poco la dinámica y las características del mercado norteamericano. ¿Qué es ese Estados Unidos desde el punto de vista de mercado? Y un tema obligatorio es hablar de la situación económica norteamericana. Aparece en la prensa todos los días y eso de una u otra manera afecta el interés o la motivación de uno a participar en el mercado. Pero más que la situación económica es comprender unas características generales que lo hacen muy peculiar. Y si uno las entiende puede sacarle mucho más provecho al mercado. Segundo paso, sabiendo de que tenemos en la audiencia empresas que están dedicadas al mercado de la parte agroalimentaria que lo veíamos en la presentación esta mañana de Mauricio, de la parte de confección, de la parte de materiales de construcción y de la parte de servicios de software. Quiero compartir algunas cifras y estadísticas actuales del mercado. Para terminar, planteando alternativas de cómo hago yo como empresario para poder entrar al mercado de los Estados Unidos y aprovechar esos temas. El gobierno nacional, tanto en nuestra Colombia como en Estados Unidos, trabajaron durante muchos años para llegar a un tratado de libre comercio. No es perfecto, el único perfecto es Dios. Más sin embargo, podemos llegar a tener puntos a favor, podemos llegar en desacuerdos, pero es una oportunidad que tenemos. Y hasta ahí llega el gobierno, hasta ahí llegan las entidades, de ponerse al frente. Y el TLC no les va a venir a tocar a la puerta de la empresa. Nos corresponde como empresarios aprovechar y desarrollar esas oportunidades que nos están brindando, que es poder tener los productos cero arancel y algunos acuerdos que nos dan una estabilidad dentro de ese desarrollo. Hay diferentes alternativas, sí hay recursos a nivel de entidades que nos pueden apoyar para poder llegar al mercado de los Estados Unidos. La experiencia personal, hemos acompañado empresas micros, como también grandes corporaciones, a entrar a los Estados Unidos, cada uno con su estrategia. O sea, no tengo que ser grande para poder entrar a los Estados Unidos. Es una oportunidad y espero que la información que les comparto hoy pueda darles un poquito de claridad en ese aspecto. Arranquemos con el primer punto. El mercado de los Estados Unidos tiene unas características peculiares, pero definamos qué es grande. Nosotros decimos que el mercado de los Estados Unidos es muy grande. Sí, a nivel país, es la economía más grande del planeta. Que es una economía donde estamos hablando de 15 mil, 10 miles de millones de dólares. Donde es 28 veces el Producto Interno Bruto de Brasil. O sea, es bastante grande y a los brasileros cuando hemos presentado esta conferencia, cuando son los más grandes del mundo, les causa mucho impacto ver que hay una economía que es 28 veces más grande. Yo vivo en el estado de la Florida, y el estado de la Florida tiene un Producto Interno Bruto 5 veces desde Colombia. Y es un solo estado. O sea, es un mercado supremamente grande. No es el país más poblado del planeta. No es el país más poblado del planeta. Son 308 millones de habitantes. Más sin embargo, es un mercado interesante porque tiene una capacidad de compra, un ingreso per capita interesante, de lo cual le voy a dedicar una filmina específica. Ahora, nos acordamos de que a finales del 2008 entramos en recesión. Estados Unidos declaró su recesión donde hubo la gran debacle en Wall Street, en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y como vemos en la gráfica, fue un negativo el Producto Interno Bruto del 5.4%. Hubo transferencia de presidencia, de administración presidencial. Se acentuó en ese intervalo, traído ya el momentum de la recesión, bajó a 6.4%. Entraron a actuar algunas actividades desde el punto de vista de salvamiento industrial automotriz, salvamiento bancario, beneficios para los consumidores y residentes en Estados Unidos. Y ya en el segundo trimestre del 2009 empezó a verse una situación de punto 7% de crecimiento, o sea, menos de un 1%. Pueden notar que en la cifra, a partir del tercer trimestre del 2009 y hasta la fecha, la economía norteamericana en su índice Producto Interno Bruto siempre ha estado en crecimiento. Ha sido un efecto positivo, no está creciendo a la velocidad que todo mundo quisiera, pero sin embargo es una economía que ha mantenido una estabilidad. Ha tenido, igual que en el caso nuestro colombiano, mucha contaminación política, de parte de los dos partidos políticos y algunas de sus versiones, y se ha hablado de una doble recesión, de un double dip, de volver a caer en recesión. Sin embargo, el país ha logrado mantenerse en un proceso de crecimiento, de incremento, en su Producto Interno Bruto. Actualmente, desde finales del año pasado hasta la fecha, otra cifra de mucha preocupación que es el desempleo, también fue de mucha preocupación y sigue siendo de mucha preocupación, porque nosotros estamos en Estados Unidos acostumbrados a 4.2, a 4.4, a 4.5 de nivel de desempleo, y estamos en un 8.3, que va mejorando, que llegamos a estar casi en el 11%. Cada país tiene su estructura. Yo recuerdo que estuve aquí el 1 de noviembre del año pasado y celebramos en Colombia, porque por fin, por primera vez en la historia, tuvimos 9.7, ¿sí?, de desempleo. Cada uno tiene su estructura de medición. En Estados Unidos esto es el doble de lo que debería estar el nivel de desempleo. Ahora, las recesiones y en momentos difíciles ocurren cosas buenas, ocurren transformaciones. Hoy en día, el tema del desempleo, y es una oportunidad para el área de servicios en nuestro país y en la región Bogotá, es de que antes de la recesión, yo tenía, no fue el caso mío porque afortunadamente he podido aumentar la empleo, venía en mi compañía, mas sin embargo un banco podía tener un staff en una oficina de 30, 40 personas. En recesión lo bajó, redujo a 15 o a 20, ¿sí? Salió de la recesión, los bancos están yendo muy bien hoy en día, pero han vuelto a recuperar toda la gente, no la han vuelto a contratar, porque en el intermedio se dieron cuenta que la productividad podría incrementarse, lo mismo sucedió en la parte favoril. Se está produciendo más, hoy en día, con menos personal que antes, ¿sí?, y eso es un índice positivo para Estados Unidos, porque el nivel de productividad norteamericano se venía en decadencia. Curiosamente la recesión fue como la cachetada de Men and Stick, ustedes recuerdan una propaganda muy cuenta, Tata lo necesitaba, ¿sí? En este aspecto la recesión le demostró a las compañías norteamericanas que podían aumentar la productividad y no están recontratando el mismo personal para hacer lo mismo. Hoy en día hay una reconversión de poder dedicarse a otras funciones con respaldo de tecnología, mas sin embargo esos espacios que han dejado de contratar, que pueden ser traducciones, todo lo que es el proceso de facturación de los hospitales, de los servicios que los hospitales venden, no se factura en los hospitales, ni siquiera se factura en los Estados Unidos. Todas esas historias clínicas se transmiten vía escáner, ¿sí?, y son facturadas en software de contabilidad en fuera de los Estados Unidos y regresadas para ser impresas y puestas en el correo. Todo el tema de back office ha generado un gran crecimiento de demanda que Estados Unidos no lo va a volver a recuperar en su totalidad. Entonces hay oportunidades que se van surgiendo y el desempleo va a ir disminuyéndose poco a poco en la medida que se van reconvirtiendo en que se va reeducando el personal para poder llegar a nuevamente estabilizarse. Inflación, mantenemos en una situación normalmente de inflación de un solo dígito. No se acostumbra a cambiar las listas de precios anualmente por inflación, ¿ya? Es una inflación, un precio puede variar porque subió la gasolina y volvió a bajar porque bajó la gasolina, pero no hay una cultura, ¿sí?, en ese aspecto de cambio comercial de listas de precios. En la parte financiera sigue siendo un país con unos costos financieros, no crédito comercial, sino un crédito de fomento industrial bastante bajo, ¿sí? Por la misma iniciativa que tiene la Reserva Federal, que es el homólogo del Banco de la República Nuestro, donde tiene los créditos interbancarios supremamente bajos, históricos, en los Estados Unidos. Se espera que la situación norteamericana, de la economía norteamericana, se mantenga en esta tendencia, ¿sí?, en crecimientos de 2.8, 2.9, 2.7 en los siguientes años. No se vislumbra por ninguna razón particular de que vayamos a subir a 3 o 4% que veníamos a principios de los 2000, ¿ya? Sino que se tiene una tendencia de poder mantener este tipo de estabilidad dentro de la parte de la economía. Miren que pasan cosas que nosotros los economistas somos buenos para analizar las cosas que pasaron, ¿sí? Y somos muy malos para pronosticar las cosas que van a pasar, que supuestamente es lo que deberíamos poder saber hacer. Pero la situación europea, ¿sí?, ha generado un beneficio para Estados Unidos, ¿sí? Porque cuando usted entra a una fiesta, ¿sí?, y yo no soy alto de estatura, pero en la fiesta todos los parejos son enanos, yo soy al alto, ¿sí? La situación está pasando en el Estado norteamericano. No es necesariamente que en Estados Unidos su economía superó sus problemas. No, la situación es de que en un otro mercado referente tan importante como es el europeo, la situación está crítica, es más seguro invertir en Estados Unidos. Japón tuvo su debacle de naturaleza, entonces la mejor opción, y están regresando inversiones a Estados Unidos, ¿sí?, por preferencia. Entonces, esa situación puede llegar a generar cosas favorables hacia adelante en el crecimiento, pero no es algo que esté bajo el control de la administración misma. Estados Unidos desde los años 30, que fue la gran depresión, ¿sí?, hasta el año 2008 cuando vino la recesión que estamos hablando, ha tenido 21 recesiones. Han ocurrido 21 recesiones. Antes de esta fue la de la, de la, la, el ataque terrorista del 9-11, donde la economía norteamericana estuvo en recesión entre 6 y 8 meses, ¿sí?, por un susto, por un temor, los almacenes al de tal redujeron sus precios, sus compras, perdón, cancelaron órdenes, ¿sí?, hubo una inestabilidad por seguridad. Entonces, uno se pone a analizar por qué esa capacidad, por qué tanta recesión por un lado, pero por qué tiene capacidad de recuperarse en una recesión, ¿sí? Hay varios factores. Uno de ellos, que vale la pena mencionar, es de que la economía norteamericana es una economía privada, ¿sí?, donde vemos de que el gasto público en Estados Unidos son el 28.5% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Ahora, como decía uno de los conferencistas esta mañana, Estados Unidos está compuesto por 50 estados independientes, cada uno tiene su Corte Suprema de Justicia, cada uno tiene su Congreso, cada uno tiene su aparato ejecutivo, tenemos guerra y media, ¿sí?, porque en Irak todavía hay gasto público, ¿sí?, hicimos dos armamentos industriales que todavía los estamos pagando, ¿ya?, con todo y eso, el gasto público es el 28.5%. El resto, la economía, el 71.5% es netamente privado, ¿sí?, si es una economía agresiva, salvaje, en muchos casos, tiene toda la razón los que la tildan de esa manera, es una economía salvaje, es una economía, es un país económicamente privado. Y eso lleva a una situación de que esa capacidad de reacción o de asimilación de medidas que pueden cambiar la tendencia o el desarrollo de la economía son palpables. Les pongo un ejemplo que es muy gráfico, y es si ustedes ven, el consumo personal es uno de los rubros más importantes del componente del PIB a nivel privado. A principios del 2008, el presidente Bush, el anterior presidente, tomó una medida buscando evitar la recesión económica, ¿sí?, la medida consistía en crédito tributario, o sea, devolución de impuestos, ¿sí?, donde efectivamente en Estados Unidos a uno le llega un cheque por correo, ¿sí?, de la DIAN norteamericana, ¿sí?, donde le dicen Mario Suárez aquí está su cheque para que lo consigne y lo deposite en su banco y pueda utilizar la plata, ¿sí?, a todos nos ofrecieron los que pagamos impuestos dependiendo de nuestra composición familiar, hijos y edades de los hijos, si estamos casados o separados, lo que fuera, ¿sí?, un crédito. En el caso de nuestro hogar, nos devolvieron 1,250 dólares. Había un compromiso básico, ese dinero era para gastarnos, ¿sí?, no para ahorrarlo, era para gastarlo, para generar consumo, ¿sí?, mi esposa cumplió la ley presidencial a cabalidad y un poquitico más, ¿sí?, fueron 165 mil millones de dólares que el gobierno, el ente fiscal devolvió, ¿sí?, y generó de que a finales de junio 30, ¿ya?, la economía norteamericana creció 3.5%, una capacidad de sensibilización, de asimilación por la estructura que está en la parte de la economía. Otra característica interesante, y aquí entramos al tema de exportaciones, es de que Estados Unidos tiene un ingreso per cápita de 47,200 dólares, ¿sí?, por año ingreso per cápita. Es una medida, es un índice muy rudimentario de medir la capacidad de compra, pero es el universalmente utilizado, ¿sí?, quiere decir de que hay una capacidad de compra. Estados Unidos no es el país que tiene el ingreso per cápita más alto, lo tienen los países nórdicos, ¿ya?, más sin embargo entre los países desarrollados es el que tiene el ingreso per cápita más alto, ¿sí?, si lo comparamos con Colombia, en Colombia si no estoy malo estamos en 9,200 algo, ¿sí?, al año, pero lo comparémos con Alemania, con Japón, comparémoslo con otro, los alemanes tienen un 16% menos capacidad de compra que el norteamericano promedio, ¿sí?, y el japonés, sí, un 23%, el inglés un 34% menos capacidad de compra, Estados Unidos tiene 308 millones de habitantes que su actividad, su población económicamente activa tiene 47,200 dólares para gastar, para consumir, si eso es una sociedad de consumo, ¿por qué?, porque tiene capacidad, entre otras cosas, porque tiene capacidad de compra, ¿sí?, ahora, no todo el mundo gana eso, hay gente que gana más, hay gente que gana menos, ¿sí?, y ese otro cuadro, ese otro mapa muestra cuáles son los condados, recuerden, geográficamente es Estados Unidos, 50 estados, cada estado se subdivide en condados, ¿sí?, y cada condado de municipalidades, muestra los más oscuritos, ¿sí?, son los condados que tienen mayores ingresos per cápita, y los más claros los que menos, si yo voy a vender joyería, ¿sí?, yo no me voy para los condados con bajos niveles de ingresos, ¿sí?, me voy para los más oscuritos posibles, ¿sí?, ahora, si yo ya tengo un producto genérico, un producto alimenticio, donde es para consumo general, pues ya abro todo el concepto, aquí es donde empezamos a ver, de que si bien es cierto esta es la economía y el mercado más grande país del mundo, nadie lo está obligando a venderle a todo el mundo, ¿sí?, usted puede seleccionar su segmento o su nicho, ¿sí?, en el cual puede ser competitivo y rentable, a su vez, es diferente a lo que nos pasa a nosotros en Colombia, ¿sí?, un empresario responsable en Colombia tiene que tirarle a todo lo que se mueva desde el punto de vista de negocios, porque el mercado es demasiado pequeño, ¿sí?, en Estados Unidos eso sería un error, porque no le va a alcanzar ni el tiempo ni el dinero para tratar de hacer todos los negocios que se le pongan por delante, no, seleccione, haga el esfuerzo de no meterse en todo, ¿sí?, seleccione dos o tres donde usted tenga mejores valores agregados y puede empezar a segmentar, por ejemplo, por ingreso per cápita, ¿sí?, por ingreso per cápita. otra forma de segmentar es por etnicidad, ¿sí?, en Estados Unidos es un país de inmigrantes, solamente el 7% de la población norteamericana es originaria de los Estados Unidos que son las comunidades indígenas, ¿ya?, más sin embargo ese segmentico de la comunidad indígena es muy poderoso económicamente, el gobierno federal le ha entregado las licencias para correr los casinos en los Estados Unidos, 5,500, 5,400 casinos que hay, ¿sí?, tenemos en Miami donde yo vivo unos vecinos que son la reservación de los micosukis, ¿sí?, tienen sus casinos, ¿sí?, el poder económico que ellos tienen está de tal punto que una familia micosuki que viva en la reservación micosuki recibe un cheque de 60 mil dólares anuales por ser micosuki viviendo en el micosuki, no más, ¿sí?, es un poder poder económico muy importante, hay nichos muy interesantes, ¿sí?, si yo tengo productos para alemanes porque mi descendencia es alemán y estoy produciendo productos alemanes, la comunidad judía, ¿sí?, porque tiene productos con la licencia y la forma de preparar kosher, ¿sí?, o lo más común que debemos tener aquí es de que tenemos la minoría, nos llaman minoría hispana, ¿sí?, el censo del año antepasado indicó que somos 50 millones de habitantes, ¿sí?, somos la minoría más grande de los Estados Unidos y más adelante les voy a mostrar cifras, ese puede ser mi punto de playa donde entro a alimentar los que sé alimentar que son los hispanos, a vestir los que sé vestir que son los hispanos, a entretener con música o entretener o decorar, ¿sí?, a los que yo sé, a mi gente que eso es la misma agrocomunidad hispana, ¿sí?, hispanos que no tienen capacidad de compra de 9,200, sino hispanos que deben de estar en el promedio de los 47,200, ¿sí?, entonces hay una capacidad de compra, yo puedo arrancar por allí y después trasladarme a otro grupo, ¿sí?, pueden llegar a segmentar a nivel de etnicidad, puedo llegar a segmentar porque mi producto, gracias a Dios, ¿sí?, las mujeres compran tanto, ¿sí?, porque si no estaríamos a un 50% de la mayor parte de los mercados, como vamos a ver más adelante, el 49% de la confección y el calzado que se usa en Estados Unidos es para mujeres, ¿sí?, estaríamos jodidos si no compraron ustedes, muchas gracias, ¿sí?, entonces si ese es mi mercado, pues me meto por allí, ¿sí?, me voy por donde está todo lo rojo, ¿sí?, el azul de lo veo, que hay mucho hombre ahí, ¿sí?, porque ese es mi producto, me concentro donde voy a ser, ¿sí?, o si voy a buscar la población hispana o si mi producto es netamente metropolitano o es un producto rural, ¿sí?, si yo fabrico sillas para montar a caballo, ¿yo qué carajos hago en Nueva York? ¿sí?, entonces, debo llegar a segmentar y empezar a dividirme, el mercado está muy segmentado por diferentes razones, lo importante es segmentar para poder exportar rentablemente. Hay otra característica interesante y es de que si bien es cierto no es el país más poblado del mundo, sí tiene una geografía muy dispersa, ¿sí?, hay muchas poblaciones, hay áreas metropolitanas importantes, hay ciudades de mayor crecimiento, pero desde el punto de vista comercial hay un dato que es de que existen 825 ciudades con más de 50.000 habitantes, ¿sí?, les aseguro que en cualquiera de esos pueblos de 50.000 habitantes hay un Walmart, hay una tienda Walmart y al lado se debe estar K-Mart haciéndole competencia, una tienda Walmart tiene que vender 1.5 millones de dólares diarios para ser competitiva y económicamente viable, o sea, cualquier pueblo de esos es buen negocio, ¿sí?, ¿cómo hago yo para atender clientes en 825 ciudades? No nosotros, extranjeros que vamos a vender a Estados Unidos, las mismas compañías americanas no tienen la fuerza de ventas para atender clientes en 825 ciudades, ahí Luis tenía razón, no se dejen echar el cuento de que voy a ser un distribuidor exclusivo nacional, ¿sí?, a no ser que se llame Clark Kent o Superman, no le den la distribución porque es físicamente imposible hacerlo, hay compañías como Coca-Cola o Pepsi-Cola que pueden llegar a ser capaces de hacerlo, pero típicamente una compañía mediana no puede atender clientes en todos Estados Unidos simultáneamente, no hay fuerza de venta suficientemente grande, eso crea la cultura de las ferias y exposiciones, muy parecidas a la Leder, muy parecidas a Colombia Moda, muy parecidas a la semana de la moda acá, donde hay una exhibición, están los empresarios exhibiendo, pero eso es parte fundamental de la estrategia comercial de toda compañía norteamericana y extranjera, porque el problema no es solamente para el vendedor, el problema es para el comprador, que él no tiene la garantía de que un representante de venta lo va a ir a visitar, a mostrarle las líneas, él tiene que salir a buscarlos a las ferias y exposiciones, a colocar sus órdenes o a agendar las citas de la visita del representante de venta, entonces esto es un elemento que es importante dentro de la estructura comercial, y hay ferias nacionales, y hay ferias regionales especializadas por tipo de producto, y más adelante les muestro algunos ejemplos, pero esto es una característica, que si yo me voy a meter a Estados Unidos, casi que totalmente seguro va a estar participando en algún tipo de feria, y ahorita hablamos más en detalle en ese punto. Ahora, hay otra característica que sí es muy, muy peculiar norteamericana, y es la forma de exportar, la forma de vender a nivel de exportación en el mundo más común se llama FOB, país de origen, donde el comprador italiano viene, le gusta mi producto, y yo se lo entrego en Cartagena, o en Bogotá, o donde sea, pero en un puerto aquí en Colombia. En Estados Unidos, esa es la excepción a la regla. Existen compañías con capacidad de colocar producción afuera, y venir a verificar y manejar sus exportaciones FOB, pero, si bien es cierto, es un mercado muy grande, también es un mercado sobreofertado, y esa sobreoferta ha llevado a que el comprador mediano y pequeño, y un mediano es 50, 60 millones de dólares de compra al año, tiene suficiente oferta que le dice se lo entrego en su centro de distribución en Estados Unidos. Eso es lo que se llama un DDP, que lo estaba mencionando Luis también nuevamente anteriormente. Es una entrega local, es entregar de local, es jugar de local en términos futbolísticos. Eso es lo más común que existe y las industrias que estamos hablando es lo más común, la gran mayoría de las negociaciones van a ser DDP. Obviamente, como muchas cosas en la vida eso es más fácil decirlo que hacerlo, porque ¿qué implica DDP? Implica que yo soy capaz de llevar el producto que fabrico acá, transportarlo a Estados Unidos, nacionalizarlo en Estados Unidos y entregárselo. El código aduanero americano permite que una compañía extranjera sea su propia importadora en los Estados Unidos sin tener que constituir personería jurídica en Estados Unidos. O sea, la misma reglamentación aduanera se ha acostumbrado a viabilizar lo que ya es una cultura comercial en Estados Unidos. Sin embargo, es un riesgo adicional, lo reconozco. Cualquier negocio, usted me paga cuando yo le entrego. Y como no le estoy entregando Fox Bogotá, sino que le estoy entregando en Miami o en Cleveland, Ohio, donde sea, cuando yo le entrego la mercancía es de que él me paga. Entonces, yo estoy cobrando en el exterior y yo estoy entregando mi facturación allá. Yo entrego la mercancía junto con los documentos. Puede que usted no tenga personería jurídica en Estados Unidos, pero usted entrega su factura allá, viaja con la mercancía o se la manda al distribuidor felizmente en la diana americana, o en términos generales, allá no hay que erradicar facturación, sino que la numeración de facturación es para control interno, no para control fiscal. No para control fiscal. El impuesto a la venta solamente lo paga el que vende al consumidor. Si yo le vendo a ella y ella es una distribuidora, yo le facturo sin IVA, porque el IVA no existe en Estados Unidos. Existe impuesto a la venta que es diferente. Yo le vendo a ella y él es el que tiene el almacén. Él vende al público, él es el que cobra y paga el impuesto a la venta. Nosotros dos no nos preocupamos de eso. Entonces también facilita de que yo no soy responsable de IVA. La reglamentación se ha acumulado, pero es un requerimiento. Es una necesidad, es un riesgo adicional que ustedes lo pueden tomar o dejar. Ahora, afortunadamente nada en la vida es gratis. ¿Por qué? ¿Qué implica? Cuando una compañía desarrolla estabilidad, deja de ser solamente exportador a convertirse en un comercializador internacional. ¿Qué quiere decir? Y un ejemplo, un ejemplo de Asicamo. Yo tengo un par de zapatos en Bogotá que yo vendo al por mayor en 34 dólares y tengo un cliente en Estados Unidos que me dice vengo y se lo compro en Bogotá y le pago los 34 dólares. Pero si ese cliente me dice no, usted me los entrega en Miami, a mí el costo de llevarlos desde aquí a aduanizarlos y entregárselos es el 10%. O sea, serían 3 dólares con 40 más. O sea, puedo vender en 36, 40. ¿Correcto? Sin embargo, si yo, como compañía exportadora, le digo, si yo se lo entrego allá, yo hago parte del 25% de margen de utilidad comercial adicional en Estados Unidos y le vendo en 62. ¿Sí? O sea, ahí yo ya soy competitivo contra el calzado chino. ¿Sí? Porque ya no me están comparando con los 34 dólares Colombia mientras China vende en 18 dólares el mismo zapato. O sea, son precios FOB. No, el chino y el colombiano se están vendiendo en 62. ¿Sí? En el mismo precio. Entonces, yo puedo con esto desarrollarme, convertirme en una comercializadora internacional. ¿Sí? Y ser parte del margen de utilidad adicional en los Estados Unidos que me va a servir para competir con China, para amortiguar la revaluación, etcétera, y para tener un poquito más de dinero en el bolsillo por la comercialización. El mercado de la industria de confección en Colombia, la industria del calzado en Colombia y marroquinería, ¿Sí? En mi concepto personal pasó hace rato, ¿Sí? De ser competitivo para hacer programas FOB. De paquete completo donde el comprador viene y compra acá. ¿Por qué? Porque ya tenemos una capacidad de diseño, tenemos una capacidad de calidad, ¿Sí? Que nos crea un valor agregado donde nosotros debemos salir a vender a los Estados Unidos, ¿Sí? Directamente a nuestros productos, así como lo estaban haciendo en Venezuela. Porque ustedes, muchos de ustedes que vendían a Venezuela estaban vendiendo DDP ya anteriormente, ¿Sí? Esta es la alternativa más común en los Estados Unidos, ¿Ya? Las decisiones de ustedes. Yo me quedo FOB tranquilo, ¿Sí? O aprendo a hacerlo y uno lo puede ir exponiendo. Uno se puede tirar al agua, con el agua a los tobillos, a las rodillas, a la cintura o al cuello. Cada uno tiene su estilo y su sistema de hacer negocios. Pero yo puedo entrar a los Estados Unidos con el agua a los tobillos. Es viable, con nivel de seguridad y sin problema. Gracias. Esas son las características generales que quería compartir para tener más o menos una similitud. Avancemos un poco en ver los diferentes segmentos. Si tenemos un mercado grande, ¿Cómo están los segmentos? Hay información general del mercado de confección a costos de importación son 75 mil millones de dólares, 75 billones de dólares. ¿Sí? El mercado de alimentos procesados, no carne en canal, no carne fresca, ¿Sí? Y no licores porque para mí el licor todavía no es alimento, ¿Sí? Vale 437 mil millones de dólares. Así vemos el software, 231 mil, construcción, está baja pero hay construcción de 373 mil, biocombustibles, centros de calling centers, energías renovables, servicios de marketing. Hay unos segmentos bien interesantes en el mercado, en el cual si yo oriaroño un punto 1%, ¿Sí? Van a ser los 2, 3 o 4 millones de dólares que me gustaría exportar a los Estados Unidos. El problema en recesiones es la compañía que ya vende 800 millones de dólares y cómo sostiene la caña, ¿Sí? Pero para una pyme es perfectamente viable. Analicemos el mercado de alimentos rápidamente. Esos 437 mil millones se subdividen en segmentos, ¿Sí? Hay bebidas, hay bebidas no alcohólicas, saborizadas, no naturales, jugos y néctares, bebidas lácteas, ¿Sí? Congelados, productos orgánicos, frutas y verduras, pescadería, cárnicos, quesos, panadería, café, salsas, enlatados, y vende que todos tienen unos mercados interesantes de billones de dólares. ¿Sí? Tenemos mercados el de frutas y verduras. En Estados Unidos el mercado de frutas y verduras crece cada vez más. No porque comamos más bananos, ¿Ya? Sino porque la variedad de frutas por la inmigración y por los diferentes grupos étnicos cada vez se hace más rica. Como ustedes ven abajo, ¿Sí? Se pasó de 173 variedades de frutas en el 97 a 335 en el 2010. ¿Sí? Porque hay más que estamos pidiendo otro tipo de frutas. Hay oportunidades para esas frutas exóticas. El mercado de congelados. Una de las cosas de las cuales sufrimos en Estados Unidos es ayuda doméstica. ¿Sí? Allá no le pela una piña a nadie. ¿Sí? La piña tiene que llegar pelada a la casa. ¿Sí? Si no, hay divorcio. ¿Ya? Los productos congelados. Si yo no puedo exportar la pitaya, ¿Sí? Porque no tengo la autorización todavía del Ministerio de Agricultura, expórtale en pulpa. ¿Sí? O conviértale en jugo y expórtela. En toneles si no lo quiere hacer al consumidor. ¿Ya? Haga una transformación agroindustrial y aprovechemos todos los marañones que se están pudriendo en la sabana. ¿Sí? Y todo el resto que estaban hablando de que se estaba pudriendo la fruta en el camino. ¿Sí? Todo eso se puede convertir en un producto y no tengo que cumplir Ministerio de Agricultura. Tengo que cumplir FDA. ¿Sí? Pero no Ministerio de Agricultura que es un proceso más político que lo otro. Entonces, aquí hay grandes oportunidades. Yo soy caleño. ¿Sí? Y en Cali comemos pan de bono. ¿Ves? Yo en Cali compro un pan de bono por 10 centavos de dólar. ¿Sí? Yo todos los domingos tengo que ir a comprar un pan de bono para mi familia si no, no me dejan entrar. ¿Sí? Para el desayuno. Y pago un dólar con 25 por pan de bono. Pero saben deliciosos. ¿Sí? El mercado nostálgico. ¿Sí? Pampaya que ustedes conocen, la compañía Pampaya, es un éxito en Estados Unidos. Como marca, mira Pampaya. ¿Sí? Aquí hay ejemplos muy interesantes donde yo puedo llegar a vender a chiras, donde yo puedo llegar a vender una serie de cosas que son nostalgia. ¿Sí? Hay grandes oportunidades para aprovechar en un proceso de transformación, en un proceso de eliminación. El proceso de sanidad que estábamos también mencionando anteriormente, el concepto de los productos orgánicos, Estados Unidos tiene un problema de obesidad, sin embargo, hay reglamentación estatal, federal y estatal para eso. En los colegios de nuestros hijos, en los colegios públicos, mis hijos estudian en colegios públicos porque son tan buenos como los privados. ¿Sí? Está prohibido tener una máquina dispensadora de Coca-Cola o Pepsi-Cola, cualquier bebida gaseosa. Es prohibido por una reglamentación de atacar la obesidad. ¿Sí? De generar salud. Y los orgánicos, uno aparte de esto, en Estados Unidos la demanda de productos orgánicos supera la oferta o la producción de productos orgánicos. Por eso bien decía Luis de que en Estados Unidos por esa figura de mayor demanda con mayor oferta se paga ¿Sí? el orgánico en un 20, 25, 15% dependiendo de la categoría de producto. La panadería como le estaba diciendo panadería congelada panadería nostálgica ¿Sí? Es algo que se replica en los mercados. Los snacks ¿Quién va a competir con papas fritas en Estados Unidos? Pero los peruanos están exportando babas. ¿Sí? Los peruanos están exportando la semilla andina el cereal andino. ¿Sí? Nosotros hacemos lo podemos hacer lo mismo y hay ciertas mezclas de snacks que podemos. o váyase por la tendencia saludable. ¿Sí? Todas las dietas Atkins o las dietas South Beach ¿Sí? Donde le mandan a uno a comer cinco veces al día y no tres golpes ¿Sí? Indica que usted tiene que comer unos snacks saludables. Allí hay una oportunidad. Fruta deshidratada ¿Sí? Puede ser o fruta glaseada. Hay alternativas que se pueden llegar a aprovechar. Importantísimo conocer el canal de distribución cómo está funcionando cuáles son mis alternativas ¿Cómo quiero yo jugar la partida de póker? Hay dos formas de jugar partida de póker con las cartas tapadas como es lo normal ¿Sí? O yo hacer esta tarea y conocer y jugar una partida de póker con las cartas destapadas. Obviamente póker con cartas destapadas me permite a mí mejor planear una estrategia. Si yo conozco cuáles son las diferentes alternativas ¿Cómo puedo llegar yo al mercado de los almacenes nostálgicos o me quiero ir al mercado general o me quiero ir al mercado kosher etcétera 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 ¿Sí? Yo ya puedo planificar mi ruta de canal y quiero decir yo quiero ser un productor exterior ¿Sí? Que le vendo FOB a alguien que está especializado en tal canal o yo quiero desarrollarme como un distribuidor mayorista ¿Sí? Cada uno establece su estrategia pero después de tener un conocimiento de cómo puede operar la parte de comercialización Ferias exposiciones ¿Ya? Si yo me siento de que soy una compañía con capacidad de atender clientes a nivel nacional en Estados Unidos váyase para la feria FMI ¿Sí? Es la principal feria de exposición de productos alimenticios en Estados Unidos Si no es mi caso si yo tengo un producto gourmet ¿Sí? Váyase a Fancy Foods de Nueva York ¿Sí? Y olvídese que va a pelear en el mercado las mayonesas y las salsas de tomates No Usted se va a dedicar a vender sus productos a un muy buen precio ¿Sí? O si quiere vender comida latina ¿Sí? Pues métase a Expo Latina ¿Sí? Que son ferias y exposiciones especializadas por cada tema ¿Sí? Y le va a permitir contactar y conocer los clientes El comprador americano con mucho gusto lo atiende en su oficina Si no es que sean reacios a recibirlo a uno No es que no alcance el tiempo ¿Sí? Ni el dinero para hacerlo El nivel de la exposición En tres días usted conoce lo que podría conocer en ocho meses ¿Sí? Con una inversión de tiempo dinero mucho más baja Idem sucede con la parte de confección calzado ¿Sí? Donde el mercado está distribuido por diferentes segmentos ¿Sí? Como les decía que vivan las mujeres 49.21% es para ropa de confección para damas ¿Sí? Hay uniformes hay ropa para niños hay masculina En Estados Unidos el sector de calzado Todos los calzados ¿Sí? Se hacen fuera de los Estados Unidos ¿Sí? El 98.9% del calzado se hace para Estados Unidos Ahora ¿Sí? Es un mercado en el cual es un mercado en el cual el año pasado ¿Sí? Perdón en el 2010 que fue la recuperación de la de la recesión ¿Sí? En Estados Unidos nos pusimos 2.200 billones de calzados de pares de calzados 2.200 millones de pares de calzados el mercado es grande pero igualmente segmentado ¿Sí? Segmentado porque puede haber calzado que es para uso infantil para uso de mujer para diferentes momentos para diferentes edades obviamente todas las mujeres son jóvenes ¿Sí? Hay contemporáneas hay para ocasión especial hay para ropa ropa para mujer pitit muy europea muy chilena ¿Sí? o regular o mujeres grandes ¿Sí? La talla plus ¿Ya? ¿A cuál me quiero dedicar? Escojamos un segmento que con seguridad uno de esos ropa para hombre igual hay diferentes aplicaciones o por tallaje también hay hombres grandes hay hombres pequeños ¿Sí? Muy de la parte de origen oriental o mexicano ¿Sí? Hay aplicación para deporte y calzado para deporte calzado para trabajo para seguridad industrial es ver los abanicos y escoger dentro de un trabajo que hacemos con ASICAM y con PROEXPOR y muy en muy corto plazo con la cámara ¿Sí? Hemos trabajado con compañías colombianas que están seleccionando sus colecciones ¿Sí? Y analizando y conociendo las experiencias empezamos a revisar eso y encontramos unas oportunidades y unos segmentos interesantísimos en Medellín conseguimos una compañía que estaba haciendo calzado para gay y le fue mal ¿Sí? Nadie decía ¿Ya? Y él dijo no, yo no volví a vender eso porque es una maricada ¿Sí? Resulta que en Estados Unidos ese es un buen mercado que paga muy bien ya sabe hacerlo sabe diseñarlo ¿Sí? Aprovechelo encontramos botas tejanas encontramos una serie de oportunidades ¿Sí? Estamos vendiendo para Estados Unidos hamacas ¿Sí? Barranquilleras ¿Sí? Con la bandera de Brasil de mal a los brasileros ¿Sí? Pero encontramos nichos y segmentos y estamos entrando al mercado Ahí vuelvo y yo reitero Segmente divide y ganarás dice por ahí el dicho Aquí es lo mismo Segmente y será rentable en la parte de exportación Escoja su feria Si yo solamente soy ropa infantil ¿Sí? Y no tengo capacidad nacional Váyase de Children's Club en Nueva York Hombre, no yo ya tengo una marca grande yo ya estoy representado hemos hecho proyectos de estos donde a la vuelta del tercer o cuarto año la compañía se va para Las Vegas ¿Sí? En el show de Magic donde están las principales marcas nacionales ¿Sí? Vendiendo sus propias marcas y sus propios diseños Colombia está para vender sus propias marcas sus propias colecciones en el mercado de los Estados Unidos Aquí tenemos una gran riqueza de diseño y capacidad de desarrollo de creatividad Ahora también en Calzado hay diferentes exposiciones y oportunidades Conozcamos el canal de distribución y encontramos cosas bien curiosas y es de que por ejemplo en el mercado de confección si yo quiero comprar un distribuidor que venda mi marca colombiana y él se la vende a los almacenes no lo consigo ¿Sí? En Estados Unidos el distribuidor escoge su colección pero hágalo con mi marca de distribuidor y yo se la vendo al almacén lo hace así porque el almacén le está queriendo comprar al dueño de la marca así no la fabrique él ¿Sí? Eso es una cultura que está allí ¿Sí? Ya insertada Curiosamente en el mercado de calzado ¿Sí? No es así En el mercado de calzado usted sí consigue distribuidores que manejan su marca y la venden a los almacenes ¿Por qué? No tengo ni idea pero así funciona ¿Sí? Son culturas y costumbres comerciales que se están viendo que es muy bueno saberlos ¿Sí? Antes de yo arrancar con una estrategia y decirles que me va a conseguir un distribuidor que venda mi marca de ropa ¿Sí? Pues ahí morirá o a lo mejor lo consigue pero no le dura mucho porque la tendencia del mercado va hacia otro lado ¿Sí? Entonces entendamos un poco la parte de comercialización y condiciones Hay ciertos factores donde son climáticos En Estados Unidos tenemos comercialmente dos temporadas Climáticamente son cuatro pero comerciales son dos Primavera-Verano que se ofrece junta y Otoño-Invierno ¿Sí? Hoy en día en Estados Unidos se está terminando la primavera y estamos a punto de entrar en verano Si yo digo voy a cargarme y me voy a vender verano porque ya están a punto de arrancar ¿Sí? No vendo ni una unidad Eso lo compraron los almacenes entre agosto y octubre del año pasado y las entregas están ¿Ahí quedan? ¿Sí? Lo compraron en agosto y octubre del año pasado para hacer entregas en enero, febrero y marzo Eso le debe sonar muy bonito a los confeccionistas porque en noviembre finales de noviembre y diciembre no tienen nada que hacer con sus plantas lo mismo que la gente de calzado Resulta que es el momento de producir para entregar enero, febrero y marzo en Estados Unidos ¿Sí? Entonces, hay oportunidades y yo tengo que entender ¿Sí? cuál es la dinámica de la parte de la comercialización Hablaba del mercado hispano ¿Ya? 50 millones de habitantes La universidad de Cornell hizo un cálculo donde calculó que el año pasado nosotros los hispanos de primera, segunda y tercera generación teníamos una capacidad de compra de 1.3 trillones de dólares al año Se ha hecho un mercado muy interesante y que nosotros todos los que estamos aquí ya lo sabemos vestir lo sabemos alimentar lo sabemos entretener ¿Sí? Es un mercado que viene creciendo y se está proyectando que en el 2020 vamos a hacer 78.5% 78.5 millones de habitantes residentes hispanos ¿Sí? Que vamos a representar el 17% de la población Ahora uno dirá no, es que por inmigración eso se va a trancar Resulta que la población hispana no crece por inmigración ¿Sí? Crece por reproducción Nos reproducimos siete veces más rápido que el promedio norteamericano o sea eso no lo detiene nadie ¿Sí? Y hay una serie de combinaciones y generaciones que podemos hacer las fechas patrias la independencia de Colombia la virgen de Guadalupe de México y de Centroamérica son fechas en que generan un consumo un incremento del consumo de productos alimenticios o de escuchar música del país ¿Sí? Donde hay momentos donde hay picos de consumo son situaciones que uno debe entender si ese es el mercado que quiere desarrollar ¿Sí? Hay otros mercados mucho más específicos como es el tema de la construcción un mercado que sigue siendo interesante es un mercado donde el mercado residencial está caído ¿Sí? Se está hablando de que llegó al piso de caída de precios ya hay licencias de construcción nuevas incipientes pero hay en el mercado licencias de construcción nuevas de residencia más sin embargo el mercado no residencial centros comerciales oficinas hospitales hoteles colegios etcétera etcétera ¿Sí? Son mercados que no han caído ¿Sí? El mercado comercial de centros comerciales tuvo una desaceleración más no una caída ¿Ya? Porque ha seguido específicamente en el estado de la Florida está creciendo porque el canal de Panamá se está ampliando y el único puerto en la costa esta de los Estados Unidos que está dragando a 50 pies de profundidad es Miami el puerto de Miami entonces están construyendo bodegas para que en el 2014 tengamos la capacidad de manejo entonces vemos unas posibilidades de crecimiento del mercado en otros segmentos entendamos el mercado de construcción el mercado de construcción hay algo interesante que es muy multicanal ¿Sí? están las grandes superficies que son los home centers ¿Sí? pero también están las cooperativas de ferreterías y las ferreterías industriales pero lo que más me significa es de que existe en Estados Unidos ¿Sí? el mercado de contratistas ¿Sí? Yo no puedo llamar a Pacho para que venga y me arregle el techo ¿Sí? Si Pacho no tiene una licencia si no tiene un seguro ¿Sí? Yo me puedo montar a mi techo y tratar de arreglarlo pero yo no puedo traer a alguien que no tenga licencia ¿Sí? del condado para venir a arreglar porque eso es ilegal y se va para la cárceler y me multan a mí ¿Sí? Entonces el mercado de contratistas es muy interesante pero la mano de obra es costosa yo pinto mi casa ¿Sí? porque pintar mi casa me vale 3 mil dólares yo la pinto ¿Sí? pero el producto pero el producto tiene que estar desarrollado para yo ¿Sí? Neófito y Buñuelo en pintura lo pueda hacer entonces ahí está el do it yourself el hágalo usted mismo son diseños nuevos son empaques nuevos pero hay una oportunidad interesante tanto en el uno como en el otro son oportunidades que tenemos que llegar a reconocer y conocer podemos tener mercados muy específicos en el área de servicios ¿Sí? Los servicios de consultoría es un mercado interesante donde se proyecta un crecimiento ahí están viendo las cifras son 231 mil millones de dólares en servicios de consultoría más que todo en la parte de mercado ¿Sí? La parte de servicios de consultoría en publicidad ¿Sí? La creatividad en Estados Unidos se escribe y se habla pésimo español ¿Sí? Colombia todo lo contrario ¿Sí? Hay una gran posibilidad de que compañías editen ¿Sí? Publicidad aquí para lanzarla allá porque aquí tienen la seguridad de que reconocen el buen idioma ¿Sí? Y ellos mismos no saben qué es buen idioma qué es más idioma entonces no lo filtran ¿Sí? Entonces eso es una oportunidad que tiene Colombia muy particularmente que la compite con Costa Rica que también tiene un buen nivel de español Hay mercados específicos como los calling centers que estábamos hablando es un mercado de 23 mil millones de dólares ¿Sí? Donde están buscando cada vez más para la población hispana ¿Sí? Cada vez más para la población americana que quiere un inglés neutro ¿Sí? No un inglés irlandés o un inglés mexicano o un inglés hindú ¿Sí? Que se siente el acento y el cliente no está contento con él ¿Sí? Pero hay mercados de oportunidades para hacerlo Luis ya habló de la parte de contratación tiene que ver con la parte de forma de pago porque hay una una realidad de que sí yo voy a vender a Estados Unidos y cómo van a pagar y él tenía toda la razón diciendo de que en Estados Unidos hay tan buenos pagadores como en Colombia hay de todo ¿Sí? Y uno tiene que tener cuidado de cómo lo procesa y cómo lo maneja afortunadamente ¿Sí? No va a tocar esos temas porque los tocó él ¿Sí? La costumbre comercial en Estados Unidos es que existen dos formas de pago dos modelos de pago Si yo tengo un cliente pequeño que me está colocando órdenes promedio de 2.500 o 3.000 dólares menos o menos en orden ¿Sí? El pago es contra entrega que se llama COD Cash on Delivery Ahora ¿Cómo me van a pagar? Yo estoy aquí él está allá Yo no voy a estar para recibir el efectivo ¿Ya? Se hace con procesamiento de tarjetas de crédito empresarial o con cheques verificados ¿Ya? Entonces yo tengo mi orden me siento con el cliente escribimos la orden costó menos de 2.000 COD ¿Cierto? Me lo va a pagar contra entrega ¿Listo? Me lo va a pagar con tarjeta de crédito o con cheque el cliente le contesta lo uno o lo otro usted ha contratado un servicio de procesamiento de tarjetas de crédito y verificación de cheques y antes de despachar usted llama al cliente y decirle tengo su orden 2.250 déme su número de tarjeta de crédito yo la corro por Paypal lo corro por eSolution Merchants ¿Sí? Cojo mi aprobación de crédito y despacho ¿Sí? Verifico que el cheque va a estar contrato a FedEx a UPS al que sea para que cuando vaya a entregar la mercancía en el caso del cheque el cheque mientras no le muestre el cheque FedEx no le descarga la mercancía y hacen 2 3 intentos ¿Ya? Regresó el cheque usted ya ha tenido el cheque verificado lo consignó en su cuenta inclusive le manda a FedEx un sobre con un con un recibo de depósito de su banco corresponsal en Estados Unidos y tiene Helm aquí tiene Helm allá ¿Sí? Como por no le estoy haciendo publicidad a Helm no me está pagando nada ¿Ya? pero es un ejemplo práctico donde yo le entrego FedEx recibe el cheque lo mete en el sobre que usted ya le dio lo manda al banco el banco lo recibe y lo consigue en su cuenta ¿Sí? Si el cheque rebota usted se lo manda a la compañía que se lo verificó Paypal por ejemplo a usted le dan el dinero y ellos pelean con el cliente ¿Sí? En el caso de que yo le voy a dar crédito a un cliente porque ya es un negocio de más de 3 mil o es un cliente recurrente y acordamos 30 días de pago hay dos formas cuando usted le da el crédito a su gusto y a su conocimiento o se va a través de una compañía de factoring ¿Sí? Factoring con seguro ¿Sí? de insolvencia económica del cliente ¿Sí? Usted tomó la orden dejo hacer factoring usted una condición si el factoring me lo prueba yo se lo despacho a crédito si no deme COD ¿Ya? Llegó el momento tengo la orden lista antes de despacharla usted llama a la compañía de factoring tengo tal orden o anticipadamente hay otras que tienen la modalidad anticipada cuando usted va a abrir la negociación con el cliente le aprueban un cupo ¿Sí? Usted coja el número de verificación de ese cupo del cliente y despachó el cliente le manda el pago a la compañía de factoring y usted le puede pedir un anticipo de la compañía de factoring el cliente se va a la quiebra ¿Sí? Usted le solicita a la compañía de factoring que aplique la póliza usted le paga el dinero con un deducible como toda compañía de seguros pero asegura en conclusión en Estados Unidos hacemos crédito y cobranza antes de despachar no después de despachar ¿Sí? Ahora usted le puede dar crédito al cliente yo tengo un dicho de que yo no le doy crédito ni a mi mamá no porque sea mala paga es porque la quiero mucho y eso le pasa a uno con los clientes no tiene tanta relación ay como le va a cobrar a Pacho ¿Sí? ¿No? Pierda Pacho pero no pierda la plata ¿Ya? Crédito y cobranza antes de despachar es la modalidad comercial más común en los Estados Unidos Requerimientos técnicos tampoco los voy a tomar ya los tocó mi colega Luis ¿Ya? En los ciclos siguientes que vamos a hacer con las cámaras vamos a hablar puntualmente de las reglamentaciones de FDA las reglamentaciones de FTC les daremos toda la información mire a excepción del Ministerio de Agricultura ¿Sí? Los requerimientos técnicos de la FDA del FTC de la protección al consumidor son muy técnicos cumpla la ley y no tiene problema ¿Sí? O sea es muy regulado inclusive la FDA usted no puede hablar con nadie ¿Sí? Usted no tiene un agente asignado no lo existe no porque sean groseros es para evitar ve cómo me ayudas no conoces el nombre de la persona que te pueda ayudar cumpla la ley ¿Sí? Eso es muy 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 gringo muy americano no tiene en el fisco nadie le usted no tiene alguien asignado para su cuenta ¿Sí? no lo conoce no lo conoce de persona no sabe si está en Dallas o está en Hawaii no tiene ni idea dónde está para evitar ese tipo de situaciones hay muchas alternativas y ya en el momento ustedes tendrán que tomar la decisión cómo quieren hacer negocios en los Estados Unidos ¿Sí? Ahora cualquiera que sea su decisión el proceso que nosotros recomendamos y puede no es el único ¿Sí? es esta estrategia de tres pasos creemos que es lo más lógico pasado en el hecho de que existe tradicionalmente dos formas de hacer negocios en la vida la universidad de la vida del ensayo de error montemos un contenedor y mandémoslo ¿Sí? o haciendo la tarea hombre en Colombia donde yo nací donde mi tío mi abuelo mi prima ¿Sí? etcétera está metido y ese me ayuda y ese me arregla ¿Sí? hombre el ensayo de error se puede hacer ¿Ya? y el nivel de riesgo no es tan alto en un mercado en un país ¿Sí? y Venezuela está muy cerquita pero nos pasó ¿Sí? en Estados Unidos donde hay un idioma diferente hay una estructura legal un origen legal diferente ¿Sí? el ensayo de error es muy peligroso porque le puede pasar lo que sea con toda la buena fe le puede pasar lo que sea por eso la recomendación es haga la tarea primero que todo haga inteligencia de mercado váyase para allá analice su mercado compare los competidores métase a trabajar y conocer el mercado cómo trabaja el entorno cuál es la reglamentación conozcamos cómo funcionaría mi producto mi servicio en ese ambiente nuevo ¿Sí? seleccionemos y nos vamos por qué condado porque tiene mayor capacidad de ingresos nos vamos a trabajar los hispanos cualquiera que sea su estrategia o porque tengo una tía muy querida y muy comercial que eso vende lo que sea ¿Sí? y ella me va a ayudar en el negocio pues pueda que sea pero no se va a hacer solamente que fue la tía conozca su mercado alrededor y solamente así usted podrá tomar una decisión de cuál es su estrategia de negocio ¿Sí? con la experiencia con la formación ¿Sí? ustedes van a poder por olfato por corazónado por academia definir cuál va a ser su estrategia de negociación me voy a ir por representantes de eventos me voy a meter en el mercado New York New Jersey ¿Sí? y voy a entregarle en la puerta al cliente DDP yo ya decidí mi estrategia decidí mi nivel de precios ¿A qué ferias voy a ir? tengo una idea fija basado en este conocimiento y sólo allí podré definir qué logística necesito para darle respaldo a mi negocio no estamos hablando de exportaciones esporádicas me apareció un ángel me compró tanto y exporté no es una estrategia es una acción intencional de yo desarrollar un negocio nuevo conozca su terreno defina su estrategia ¿Sí? y mire qué es lo que necesita necesito agente aduanal necesito bodega necesito registrar mi marca necesito comprar seguro comercial para mi producto para poder venderle a un supermercado Publix que lo exigen comercialmente ¿Qué necesito con ese conocimiento? y así podré llegar yo a determinar cuál es mi estrategia y cómo es mi implementación y tendré algo concreto nadie los está obligando a venderle a todo el mundo nadie les está diciendo que necesito un millón de dólares para para poder hacer una comercialización en Estados Unidos o como dice el cuento ¿Cómo hago para ir para regresar de Estados Unidos con un millón? lleve dos no usted puede arrancar con su inversión no le estamos diciendo que descuide su mercado nacional hombre yo solamente puedo exportar 50 mil dólares voy a buscar un negocio de 50 mil dólares ¿Sí? y los hemos tenido hemos desarrollado comercializaciones de ese tipo en esta manera yo puedo hacer una comparación comercial de mi línea de producto físico y comercial cómo está empacando el competidor cuáles son los precios a qué canales está vendiendo cómo adorna el producto y yo poder tomar la decisión cómo me ajusto yo ¿Sí? ya hago la investigación lo pueden hacer ustedes irse a Estados Unidos a hacer esta tarea misiones exploratorias son muy buenas para esto ¿Sí? dedicadas y muy bien enfocadas muy bien enrutadas haga su análisis de precio a cómo venden al público a cómo compran al por mayor a cómo compra el distribuidor cuál es el margen que hay entre los entre un canal y el otro para yo tomar decisión cómo me quiero meter hago mi mi cuenta y digo entonces si yo cobro este precio puedo llegar a este DEP y puedo llegar a mayorear y le metí un 15% de margen para mí en Estados Unidos que lo puede dejar allá o lo puede dejar acá donde menos paga impuesto ¿Sí? lo que ustedes decidan hacer o necesita capitalización lo que decida y usted ya podrá tomar su decisión de estrategia voy a hacer marcas voy a producir para otra marca en Estados Unidos voy a vender mi marca directamente a los almacenes o lo hago a través de un distribuidor los márgenes de comercialización van variando las exigencias de calidad las exigencias de entrega se van variando ¿Sí? en una gran superficie cumpla en Estados Unidos hay una propaganda muy disiente de lo que somos los hispanos que es una propaganda de Coca-Cola que invitan a una fiesta a las 10 de la noche los invitados grigos llegan faltando un cuarto para las 10 ¿Sí? y los invitados hispanos llegan faltando un cuarto para las 11 ¿Sí? es parte de la cultura que allá no se admite ¿Sí? hay ciertos canales que te permiten un poco más ¿Sí? pero las grandes superficies no lo hacen ¿Sí? y tú lo puedes llamar voy a llegar tarde listo no hay problema dame un 10% más de descuento ¿Sí? y te lo puedes llegar a negociar haga su plan de comercialización haga su plan de viaje ¿Sí? ustedes coincidirán que será muy diferente la estrategia de la satisfacción de viaje y yo digo hoy me voy de viaje me voy para el aeropuerto a ver dónde hay cupo ¿Sí? algún lado llegaré tendré más satisfacción si lo planifico hago reservación compro el trinquete me llevo la tarjeta de crédito con cupo etcétera etcétera ¿Sí? mi satisfacción será mayor el plan de viaje es un plan comercial es igualito planifiquen y cuando se sientan perdidos lean el manual ¿Sí? no lo vayan a dejar en la casa escojan su logística qué necesitan para cumplir su reglamentación y hagan un presupuesto ¿Sí? cualquier tipo de negocio en Colombia o fuera de él va a requerir que usted haga una inversión que usted tenga un flujo de efectivo disponible para invertir ese negocio ¿Sí? yo no conozco ningún negocio en el que yo me fui sin invertir un peso ¿Sí? me fui con el mostario y me llegué vendido para el resto del año si conocen un negocio de esos me cuentan yo me monto en ese también con ustedes ¿Sí? yo ya desde mi intermedio si quiero montarme montar una personería jurídica ya o no depende es una consecuencia de su estrategia ¿Sí? este proceso ustedes lo pueden hacer individualmente cada compañía yo corro mi ruta pero vuelvo y le digo el TLC no le va a venir a tocar la puerta usted tiene que tomar la decisión ¿Se puede ir solo? ¿Sí? puede contratar ayuda de compañías como la nuestra o no la nuestra la que sea no importa que lo ayude en ese proceso o también ¿Sí? y es parte de lo que la cámara de comercio Prodexport agremiaciones como como ASICAM están ayudando que se llaman programas de plataforma comercial en el cual los acompañamos desde identificar a nivel grupal identificar sus mercados ¿Sí? preparar sus productos desde el punto de vista físico como comercial ¿Sí? nos apoyamos con Prodexport para hacer agendas comerciales participación en ferias con un acompañamiento ¿Sí? y los acompañamos en sus primeras negociaciones en Estados Unidos no nos interesa ser su representante de ventas sin un institutor para nada ni su socio ¿Sí? nos interesa desde que el país pueda desarrollar ¿Sí? en la parte de mercado como ven esto es una estrategia que está buscando lo que Colombia necesita es de que sus pymes se internacionalicen ¿Sí? el pez grande se come al pez pequeño ahora o pasó mañana estamos obligados a internacionalizarnos si nosotros no nos movemos se nos mueven para acá ¿Sí? bueno cuando lleguen ya hemos ido ¿Sí? muchos importadores colombianos que también atendemos están yendo antes de que entre la vigencia del tratado libre de comercio de productos americanos para acá están yendo a hacer acuerdos comerciales de representación para Colombia ¿Sí? eso es indiosincrasia muy bien sincronizada en el caso nuestro de exportación ¿Sí? estamos en tratado libre de comercio sin haber sido ratificado porque estamos beneficiados de APDEA en la gran mayoría de los categorías de productos aprovechemos esa ventajita ¿Ok? muchas gracias Agradecemos al doctor Suárez por su intervención aún tenemos ocho cupos para aquellos empresarios que estén interesados en agendar una cita con el doctor Mario Suárez los invito a una pausa de café de 15 minutos y retomamos nuestro evento con el doctor Rodrigo Saldaña muchas gracias gracias Gracias.